Hola a todos mis amigos de Blue Martin Fútbol Club, soy Farid Mondragón, a casi más de esos 200 niños que participan en esta escuela, les mando un abrazo inmenso, desearles muchísimos éxitos, sobre todo muchísima perseverancia, mucha disciplina, ante todo el estudio, junto al deporte, la combinación ideal para ser verdadero crack. Les mando un abrazo inmenso, bendiciones, chao.